Un lindo y hermoso jueves ya casi terminando la semana y en realidad pues son grandes bendiciones Porque cada día que pasa y amanecemos y hablamos y respiramos y caminamos pues son las bendiciones Y más hoy no, que algunos esperan ver a un nuevo día y no amanecer enfermos o con temperatura o con dolor de cabeza Y que todas estas cosas hoy nos traen tan traumados que ya no más duele la cabeza y estamos preocupados si no será el virus O sea es algo tremendo, por eso yo creo que hoy en día más que nada podemos decir son milagros de Dios Que estemos aquí hablando, conversando y poder también obrar y hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo Bueno hoy para este estudio que tenemos hoy este día jueves ya casi casi llegando al día de preparación Bueno pues nuevamente el hermano Julio Zelaya pues está aquí conmigo para transmitir y dar este estudio Hermano bienvenido Buenos días, mucho gusto y bendición a todos los televidentes en este día para el estudio de la lección en esta hora Gracias Pastor por la invitación nuevamente Bien pues si le parece bien hermano Julio vamos entonces a la oración y pedirle al Señor que Él sea el que nos dirige Les invitamos para orar Señor y amante Padre Agradecemos tus lindas bendiciones Gracias Padre por la protección y la ayuda que nos da hasta el momento Permítenos Señor no retirarnos de tu presencia, de tu mano No soltarnos y comprender Padre que estás todavía usando misericordia para este mundo Porque pronto Padre se desatarán ya no las plagas de los hombres sino las plagas Padre que tú enviarás del cielo Y por eso te pedimos que nos ayudes a salir de estas, a pasarlas, a brincarlas para poder Padre sostenernos Cuando a través de los desastres naturales que han de venir Señor tú nos protejas y nos cuides para poder lograr llegar ante la presencia de aquel que vino a dar su vida por nosotros Y derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados Amén Te pido Padre de tu espíritu en este momento para que nos des Padre la sabiduría y el entendimiento de esta tu palabra Te lo ruego y te lo suplico en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús Amén Amén Bien hermano Julio Percibir oportunidades providenciales Ese es el título para la lectura, para la lección de este día Y está centrado en un pasaje de la escritura Lo leeré y luego lo comentamos Pastor ¿Le parece bien? Sí, sí Sí, dice Estoy citando el libro de los Hechos en el capítulo 8 En los versículos del 26 Del 26, vamos a leerlo ahí Dice en adelante Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo Levántate y ve hacia el sur Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza El cual es desierto Entonces él se levantó y fue Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes El cual estaba sobre todos sus tesoros Había venido a Jerusalén para adorar Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías Y el espíritu dijo a Felipe Acércate y júntate a ese carro Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías Y dijo, pero entiendes lo que lees Y él dijo, y cómo podré si alguno no me enseñare Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él Y el pasaje de la escritura que leía era este Como oveja a la muerte fue llevado Y como cordero mudo delante del que lo trasquila Así no abrió su boca En su humillación no se le hizo justicia Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada su vida de la tierra Respondiendo el eunuco dijo a Felipe Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto De sí mismo o de algún otro Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando Desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús Y yendo por el camino llegaron a cierta agua Y dijo el eunuco Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el hijo de Dios Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco y le bautizó Y dice, continúa, y cuando subieron del agua El espíritu del Señor arrebató a Felipe Y el eunuco no le vio más Y siguió su camino muy gozoso Pastor, este es el relato que tiene que ver Con aprovechar oportunidades que dice Más que nada Julio Yo creo que hoy nosotros como adventistas Si no estudias las 20 lecciones de la fe de Jesús No estás acreditado para bautizarte Hoy bautizar a una persona Nada más porque dice, yo quiero ser bautizado Sabes de que muchas veces se te oponen A que se bautice Porque si no ha recibido los estudios no debe Pero aquí vemos que Felipe con este etíope Simplemente le dio una explicación De lo que era esta historia, esta profecía de Isaías Y en el cual pues ya había sido hecho una realidad En la vida de ellos Tanto del etíope porque si el etíope no lo vio Cuando menos escuchó de este gran hombre Que habían sacrificado, que le habían dado muerte Y que ningún mal había hecho Que simplemente había hecho el bien Había sanado, había alimentado Y que los judíos de la iglesia decidieron darle muerte Entonces cuando el ángel lleva a Felipe Y le habla de que vaya y vea a este hombre Que se entendía que estaba interesado en saber En conocer quién le iba a explicar esas cosas Él no lo entendía Por eso decía de quién habla Isaías De sí mismo o de otro Porque yo no lo entiendo Y hubo la oportunidad De que ahí en la petición del eunuco Pues algo del corazón Dios lo escuchó ¿Cuántas personas hoy hermano Julio No estarán así Queriendo saber, queriendo conocer ¿Por qué? ¿Por qué estos tiempos tan difíciles? ¿Por qué es que estamos viviendo A través de estas circunstancias tan duras? ¿Será que Dios no da ya oportunidad A otros que están buscando la verdad? ¿Qué podemos decir hoy? O sea, entender la obra que realmente Hoy en día se ha paralizado La obra de Dios, yo digo se ha paralizado Porque hoy hay temor Hay temor de tener contacto con los demás Hasta los hijos de Dios Tienen temor de ir a hablar a la gente De ir a anunciar el Evangelio De poder consolar a alguien Darle un abrazo Hay muchas personas que Cuando tú las abrazas fuerte Cuando tú le haces sentir realmente Ese amor del Señor Ellos sienten que realmente Dios las ama Pero mientras tú del Ejecito no más O sea, sienten como que Dios no se interesa por ellos ¿Qué piensa usted? Sí, pero aquí hay una pregunta que nos hace en la lección ¿Qué disposición tenía Felipe? Felipe dice Para ser guiado por Dios Y su capacidad de respuesta a las oportunidades divinas Podemos entender Felipe era uno de los Se le conoce como el evangelista Había sido escogido como uno de los diáconos En el capítulo 6 de Hechos Cuando hubo necesidad Pero vemos que los diáconos Eran personas bien capaces Otro de ellos que se destacó mucho fue Esteban Que dio un tremendo discurso Antes de que llegara a ser el primer mártir de la era cristiana Pero lo que quiero enfatizar de Felipe Era un hombre que tenía Él estaba siempre ávido Percibiendo para oportunidades Que Dios podría O puertas que se le abrieran para la evangelización Y así debemos de ser nosotros Si tenemos amor por las almas Si es algo que nos apasiona Si es un deber que hemos adquirido como cristianos Indudablemente Felipe Él estaba preparado Estaba ungido Lleno del Espíritu Santo Conocía bien la palabra de Dios Conocía las verdades Porque así como dice el apóstol Pedro Dice Santifica a Dios en vuestros corazones Estás siempre preparado Para dar respuesta de la razón que hay en ti Resulta que el etíope Eunuco Había venido a Jerusalén A adorar Dice Eso nos da a entender Que este hombre Ya conocía de la religión verdadera Conocía del culto Verdadero Del pueblo de Israel Pastor Y entonces este hombre El hecho que llevaba hasta los rollos Bueno era un hombre adinerado Era un tesorero Tenía facilidad Iba en su carruaje No nos dice tirado por qué Seguramente de caballos Y va Eso no era cualquier persona Era un príncipe Un hombre importante Verdad Un tesorero De una reina Allá en Candace En Etiopía Y este hombre lleva rollos Para que le lleve el de Isaías Lo va leyendo personalmente Pero esto indica también Que hay personas Aunque tienen las escrituras Hoy en día No la logran entender Se necesita un Felipe Nos necesita nosotros Somos los Felipe Pero veamos la disposición De Felipe Se abre la posibilidad Y un ángel del Señor Le dice Ve a tal lugar Tal camino Que desciende de Jerusalén A Gaza Etcétera Y ahí hay un asunto Que vas a realizar Y Felipe Es llevado Va allá Y ahora Él entiende Para qué fue llevado Para dar testimonio De la verdad Y ya leímos el relato El hombre va allí Y justamente Al paso Está Felipe Y le Y muy sabiamente Le pregunta ¿Entiendes lo que le Saben que Esta frase Ha servido Como de un Una entrada Cuando yo Lo he usado Cuando veo a gente Leyendo la escritura Le he preguntado ¿Entiendes lo que lees? Y lo que estoy buscando Es que me diga Bueno Es que no lo entiendo Todo Y ahí uno Es una entradita Para decirle Yo te puedo ayudar El Señor También me ha dado Luz a mí Y ahí hemos conseguido Algunos estudios A través de Esa pregunta Interesante Felipe Muy sabiamente Y el hombre dice Pero vean Como dice El etíope ¿Cómo lo he de entender Si no alguien viene Y me lo explica Y ahora Felipe Entiende Para qué fue llevado Ahí por el ángel Y entonces Entendemos el relato Felipe Le termina De explicar Lo que El hombre Ya conocía La religión Verdadera Pero le faltaba La comprensión De quién era Jesús Y a partir De eso Que el hombre Va leyendo El capítulo 53 Dice 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 Que a partir De esa Profecía Felipe Le explicó Todo Le tuvo que haber Dicho El que creyera En Jesús Si fuera bautizado Será salvo Porque aquel hombre Anheló el bautismo A partir de esa Comienzo Le explicó Lo que le faltaba Otra cosa Que se destaca Aquí Pastor Que el énfasis Que la lección pone Es que Dice que el ángel Mismo Que le dijo a Felipe Ve a hacer esa obra Él la pudo haber hecho Pero es que Como dijera usted En una sección En una sección Anterior Que nosotros Mueve la piedra Nosotros Tenemos que hacer algo En el plan De la salvación Y entonces Entendemos aquí Que los ángeles Dios no utiliza Los ángeles Nos necesita A nosotros Hay una parte Humana En el En el proyecto Del evangelio Y es a nosotros Los que una vez Fuimos alcanzados Que gustamos De lo que es La transformación Del poder de Cristo Podemos comunicar a otros Porque el evangelio Se habría de predicar Por testimonio Dice la escritura Los ángeles No tienen un testimonio De haber sido redimidos Por la sangre de Cristo Por ejemplo Entonces Dios No necesita Y entonces Vemos aquí Que los ángeles El ángel Lo pudo haber hecho Dice Pero no No es el método Por el cual El cual Dios obra Lo necesita usted Pastor Me necesita a mí Y nos necesita a ti Y a cada uno De los que nos Llevamos el nombre de Cristo Que vayamos A llevar las buenas nuevas A las personas Pero hay que tener Esa disposición A que el Señor Nos use En el momento oportuno Y estar preparados En todo tiempo Como estaba Felipe Y los hombres de la Biblia Interesante Voy a agarrarme Donde este dijo Donde hay personas Que están estudiando Nos encontramos Muchas veces Cuando andamos Por los montos Andamos caminando A personas Que están estudiando La Biblia Yo regularmente Cuando me encuentro Este tipo de personas Me acerco a ellos Y yo les digo Le hago esa pregunta Como dijo Felipe Que lee Y algunos me dicen La Biblia La palabra de Dios Oh que bonito Pero yo más bien Me introduzco De una manera Diferente Yo les digo Podríamos leerla juntos O quisiera escucharlo Entonces cuando empezamos Él empieza a leer Lo que estaba leyendo Yo a veces lo paro Y le pregunto A la persona ¿Usted entiende Lo que está diciendo El profeta? ¿O lo que está diciendo El evangelio? Y entonces La persona me empieza A dar su opción Y yo le digo Mire yo lo entiendo así Y entonces lo llevo A otra cita Para corroborar Lo que está diciendo El profeta O está diciendo El apóstol Y así es como Entrelazamos Algunos estudios O alguna visita Lo más difícil Es cuando son personas Ya de ciertas congregaciones ¿No? Y que a veces No quieren Seguir escuchando Porque ya sienten Realmente a veces El golpe Y no Y ellos a muchos dicen No es que ya tengo Treinta años Aquí en esta iglesia Y no puede ser Que me estén engañando No puede ser Que sea de la forma Como tú estás diciendo Digo no Es que yo no lo digo La misma palabra de Dios Lo está diciendo Lo único que hago Es llevarlo Al texto Al contexto Y al Un poquito allá Y un poquito acá O sea porque Así es como se estudia La palabra de Dios Y sí Hay algunos Que sí se interesan Pero otros no Bueno ¿Sabe Que eso me recuerda A mí Cuántas personas Con las que hemos ido A estudiar La palabra de Dios Y ya Tienen conocimiento Cristiano O religioso Digamos Tienen su Biblia Y nos han dicho Yo había leído esto Varias veces Y no lo había entendido Y ahí nos damos cuenta Que son los Los etíopes O los eunucos modernos Y nosotros podemos Ser usados Como de Felipe Eso me hace recordar Una experiencia en particular Estando en la ciudad De Oaxaca Hace años En México Antes que yo llegara Que yo llegaba En esa ocasión Para estudiar la Biblia Y no sé Y no sé si a manera Burlesca Él me dice Ah usted es el que viene Estudiar la Biblia Aquí con mi familia Y le digo Si Lo invito Es verdad Uno no tiene que Estudiar el tema Lo invito también Y él así Como diciendo Que voy a aprender yo Y a lo mejor Me analizó así De manera muy sencilla Pero me hizo una pregunta Entonces yo procedí Oramos Y dijimos Vamos a estudiar Como siempre Y él me hace una pregunta A ver A ver si usted Me puede contestar Y me dijo Yo he leído Las bienaventuranzas Me dice Y la primera bienaventuranza Que dice Bienaventurados Los pobres de espíritu Porque ellos Heredarán la tierra ¿No? Recibirán el reino Por heredad Entonces me dice Explíqueme La si puede Yo Nadie me ha explicado He preguntado Y hermanos De una manera tan sencilla Con el contexto bíblico Y conceptos Que nosotros Los adventistas Tenemos del espíritu De profecía Se lo expliqué De una manera tan sencilla No usé filosofía Ni nada Y él Le concluí diciendo Que el pobre de espíritu Es aquel que siente Necesidad de Dios Y debido a eso Le busca Y entonces El hombre lo entendió Le vino La iluminación Y me dijo Mire Reconozco Acepto Yo le he preguntado A ministros Y me dicen No sé Quedaba más perdido Que antes Que es pobre de espíritu Y lo llegó Y lo llegó a captar En esta explicación Sencilla Que le di Y se hizo Un gran amigo Después Él era bien difícil Agarrarlo para estudios Pero le regalé libros Me dijo Estaba abierto A que yo lo podría Evangelizar con literatura Le di libros Como el deseo Como el deseado De la gente Dios habrá hecho La obra Pero tenemos Que estar prestos Y ver las posibilidades Que se nos presentan Y aprovechar La pastora Así es Bueno Vamos a leer Unos pasajes Del espíritu De profecía Testimonios Para la iglesia Toma 8 Página 66 Que dice En esta En esta experiencia De Felipe Y el etíope Está presentada La obra A la cual Dios Llama a su pueblo El etíope Representa A cierta clase Numerosa De personas Que necesitan Misioneros Como Felipe Misioneros Que oigan La voz de Dios Y vayan A donde Él los mande Hay personas En el mundo Que leen Las escrituras Pero que no Pueden entender Su significado Se necesitan Hombres y mujeres Que tengan Un conocimiento De Dios Para explicarles La palabra A estas almas Amén Lo que ya hemos Estado hablando ¿Verdad? Lo hemos dicho Y está confirmado Mire esta otra cita En lugares celestiales Página 305 Nos dice aquí Ángeles celestiales Ángeles celestiales Están velando Sobre los que buscan Luz Y cooperan Con los que tratan De ganar Almas para Cristo Esto se echa De ver Por el incidente De Felipe Y el etíope O sea Los ángeles Están ya Queriendo que Esta obra Pero ellos No pueden hacer nada Tienen que hacer uso De los seres humanos Porque ellos No se las ha encomendado Esta obra Vamos a seguir Leyendo en este mismo libro Pero En esta área Nos dice Cuando Dios Le dio a Felipe Su tarea Vean lo que dice Cuando Dios Le dio a Felipe Su tarea Aprendió Que cada alma Es preciosa A la vista De Dios Y que los ángeles Dirigen A los agentes Humanos Para llevar la luz A aquellos Que la necesitan Los ángeles No han sido Encargados De la tarea De predicar El evangelio Pero Mediante Su ministerio Dios envía Luz a su pueblo Y es a través De su pueblo Que la luz Ha de llegar Al mundo O sea Los ángeles Tienen cierta actividad Hay un proceso Exactamente Hay una obra Que ellos están haciendo Los ángeles realizan La suya Nosotros la nuestra Claro nosotros la nuestra Pero el hombre Tiene que estar presto Miren esta otra Fue enviado Un mensajero celestial Para mostrar A Felipe Su obra Para con el etíope Los ángeles de Dios Estaban tomando Nota De este buscador De la luz Fíjense Ellos ya están Allá Con esas personas Hoy Como entonces Los ángeles Están dirigiendo Y guiando A los que desean Seguir Ser guiados Y dirigidos El ángel Enviado a Felipe Podría haber hecho Él la obra Por el etíope Pero no era esta La manera De trabajar De Dios Como instrumento De Dios Los hombres Deben trabajar Por los otros O sea Mi hermano Julio En realidad Hay una obra Que el cristiano Hoy en día Tenemos que hacer Los ángeles Están ahí Están atentos Como el espíritu ¿No? Están listos Para cualquier oportunidad Poder llamar A un hijo de Dios A un servidor A atender El asunto Y poder explicar Aquel mensaje Que aquella persona Está buscando Con ansiedad Con espíritu De Dios Y que desea Realmente Entender Y comprender Las cosas O las palabras Que Dios dice En su escritura Por eso Por eso La pregunta Mi hermano ¿Te harías Como Felipe Obediente A la voz De Dios Obediente A que donde Se te llame A donde Se te dirija Irías? Esta es la obra Que el Señor Quiere Es la obra En la cual Hoy Cada uno De nosotros Tenemos que estar Abiertos Y prestos Atentos Al llamado Para acudir A auxiliar Y ayudar Aquellos Que estén En necesidad Dios te bendiga Y Dios te guarde Amén Amén